¡Tos pesquis que pongan a asentación! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡No se le quiere probar! Yo estaba chugeando el... ¡No se le ocurrió! ¡No se lo creyeron! ¿Y si lo está? Es que desde ayer vino, vas a creer que... Pero calentado! Estaba que venía como las 7 y media dicen... Y que cuando le habló Julio le dijo... No, me quedó a comer, fueron a comernos y yo le dije a la fina, y yo le dije, porque no se vino, le dije yo que le hubiera escrito a alguien para que le dijeran dónde estaba. Pero dice que después le escribió al sapo, mamá, y el sapo dice que hasta quizás en la casa le llegó a ver el mensaje y le dijo, papá pues viejo, pase buena noche. Fijate el sapo, dice que ya no pudo llegar donde estaba. ¿A dónde se quedaron? El sapo dice el sapo y el sapo dice el sapo y el sapo dice el sapo. Es que, pero los dos más más tenidos. Los más vivos. Mira, eso lo llamo rápido. No, he comido el menú. Mira, bichas, lo importante es que la comida ya estuvo. Y como a ustedes les cuesta, van a cambiarse ya, por favor. Vaya chapo, vaya a cambiarse, ya lo hice. Si ya la comida está hecha. Pero falta sacar esto, que lo vas a cerrar. ¿Yo lo hago? Eso. ¿Usted tiene su asistente? ¿La mexicana? Dijo que iba a hacer eso. Yo vi que alguien... Yo solita soy asistente. ¿De quién? Yo solita, de Ayoyo. Yo voy a andar abrazando el diablo y te voy a cambiar boyá. Que lo haga él, ya todo eso. Heidia, cambiarse usted de la mujer, por favor, que a usted le cuesta más. Angelique. Es que el diablo tenía que ser. Sí. Pero nos dijeron la mexicana, la máquina la puso algo mala, dijo. Ay, que todo es la mexicana. Mira, ahí sí está mal, porque la máquina la llevó a dos pegos. La madre está mal era esa y está chupo, por cierto. La masa, que mal el sueño que se le ha hecho. Incluso la masa de la alianza acá dijo que lo volvieron. Sí, por la mexicana. Por la mexicana, no lo hizo bien. Esto era un desastre. Y al final se salvó la comida. La gente te asegura que va a decir que rica estaba la comida. Mira, el arroz ya casi iba a ser un fracaso, pero gracias a Dios lo fue. Miren, el arroz es un desastre, pero Jujito lo salva. Así que por lo menos. Ya después ven los videos y dicen sí. Pero a ver, no, aunque el arroz se vea ahumado, quemado, como sea. Es que como dijo la Gladys, es que así le gusta la plaga. Así le gustan los invitados. Sí, ustedes van a cambiar. Arroz es tío, Wendy. Bueno, y la melisa. Y Pay, ¿qué se hizo? Ah, las tortillas. La anguilla. Tenía un desastre, prácticamente las tortillas, así en la hilea, todas regadas, todo, nada, de ordenaditas, ni nada. Y aparte de eso, dice la Wendy que tenía la hilea abierta mientras estaba esperando las tortillas, las tortillas. O sea, vaya a ver y ya están todas heladas. Si don Johnny las ha agarrado, todas heladas están. Yo creo que Che y yo están calientito, va a tocar. Sí, yo creo que sí. Mira, ven. Oiga, hay viernes. No lo salvé, ya las cosas no. Y todas piezas. Ya a este punto yo creo que lo pasamos, no sé a dónde se va a poner la comida, los contenedores, a dónde se van a ubicar. Las llevamos en ollitas ahorita y le echamos allá a los mostradores, ¿vale? No puede ser. Ok. Así como... No le llevan una cosita de lavar, no diga, ¿ya? Pero hay que ver con Pay porque si no, él lo hace. Yo tiene ahí... Pero mira, allá anda el pobrecito jalando mesa. O dejamos la comida acá para... Todavía no está en la mesa. John. Solo a cambiarte, bañarte y un solo, no es que tengas tiempo. John. O dejamos la comida acá para calentarla ya más tarde. No, ya está con solos. Desde ya ahorita. Allá con los cositos. Ajá, sí, yo sé. Sí, por eso. Pero se va a tardar como tres horas para servir, ¿no? Bueno, sí, así. O no, no lo sacan ahorita de aquí. Bueno, no lo sacan ahorita, sí. No, no lo sacan ahorita, sí. No, no lo sacan ahorita, sí. Y ya después se dan una media calentita. Ah, una media calentita deje para mí. Sí, porque van a acabar los carnes. Ajá, es cierto. Es que no lo piensas, mire, piensas en nuestra hermana. No ve qué le dijo como tiene 40 y si tuviera más le dice. ¿Cuánto hay yo, tío? ¿Cómo? 24 tengo yo, no he llegado a los 25. Usted, te ajona que tengo un chiquito. ¿Usted a qué vez me estaba diciendo eso y no? Yo tengo 19. ¿Gana? Ah, pues yo 15. ¿Usted cuánto tiene? A mí yo 12. Es que así es, a él no se le gana con la edad. A ver, me dice la Camila, ¿y por qué no regresa a ella? ¿Se han mal? No, me llorona a él. ¿Quién? ¿En verdad usted llorona? Así dice don Johnny, así soy. Soy irresponsable, no soy puntual. Ahí no tengo la culpa yo, ¿eh? No me desanetez. La mexicana me decía, vamos a entrar a tal hora. A ver, eh. A mí me da la hecha de todo. Vamos a entrar a tal hora, me decía. Veníte brava de Cancún, le digo la mexicana. Ahí un día la llevo a salir. Allá venía yo y porque usted, hasta usted me pagó el vuelo. Oiga la edad. Usted me lo pagó. Usted no diga que... ¡Ay! ¡Bum! ¡Ay, sí, cuete, de verdad! No, hombre, yo dije... El pollo cayó, dije yo. Bueno, y vos te tomaste mi agua. Tomaste la voz, voy a agarrar otra. ¿Le gusta el calor, ma? ¿No le gusta el calor? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay calor? ¿O no sientes calor? Dame una botella con otra. No, no está caliente. No está caliente ahí. Sí, gracias. Está disfrutando aquí usted. ¿Ya fue la presa? Ay, pesado. Te voy a dar que me estresa verte así. Ay, gracias, amiguito. Es que sí me gusta que... sos un buen amigo. Sí, yo te ayudo para los zapatos, vos me ayudas para la botella. Eso sí. ¿Y tú sabes que me vas a ayudar? Te tengo que seguir ayudando. Veníte. Vamos a ver, allá. A ver. Yo escuché cuete. ¿Pero quién los está tirando? ¿Será que ya acabó la fiesta? No, no cregué. Me gustó, la verdad sí me gustó. Es que a vos te gusta el morado, ¿no? Ajá. Es que a mí... Pero fíjate que a mí me gusta el morado y no tengo nada morado. Nadita morado. Es que no es necesario que porque te guste un color, o sea, lo vayas a usar como... Es que la mayoría lo que hace es que lo... Sí, como yo, yo sí quisiera una fiesta, que es a todas mis fiestas para el color negro, porque yo me gusta el color negro. Y no usas, y yo sí, y yo sí uso negro porque me gusta. Ahí depende. Son las tres y media, casi cuatro. ¿Y qué no dijeron que las tres? ¿Y la gente? Y la Jenny, según ella, dice las tres y cuarenta y cinco son. Y según la Jenny dijo que las tres de la invitación. Para llegar a las cinco y medio. Entonces, ¿a dónde está la gente? ¿Será que...? Yo le dije a la Jenny, va Jenny, yo tengo el presentimiento, le dije, pues como ustedes hicieron las cosas de que no va a venir mucha gente. Y me dijo, sí, yo he encargado trescientos platos de comida, me decía, porque va a venir un montón de gente. Y Jenny le dije yo, si ni siquiera cuando se han hecho quince años así como de la Estela, de la Angie, que se ha hecho invitaciones en la Ladi abierta, no ha venido tanta gente. Sí, me dijo, pero que hemos mandado invitaciones, y que mi familia ahora ahí son como 60, más este, más aquello. Pero nadie, ni la familia. ¿O será que conocen ahora de la plaga? No, pero es que no se ve nadie. No, pero es que siempre no. Siempre tienes que ir. Ya tendría que estar. Mi viejo volado. Sí, mira, a ver, aquí está todo sucio, lo que estoy viendo. Supuestamente es que el viejo. El viejo estaba abarriendo. Ay, no, es que no me es sorprendente. No, es que según falta. Aquí falta bastante. Así como es aquí lo que... El viejo y Coco que no terminó de regar, el loco, se hizo, ¿qué? No, no, el viejo, el viejo a los trabajadores de chico, pero como entonces fueron para no sé a dónde, pero Julio, que no le dije yo que regara todo esto, pues. No, pero no lo han hecho nada. Ahí vino, dice a... Ay, dios, señor. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo va a poner la mesa? No, mira, hay que limpiar esto. No podemos empezar a poner la mesa con este montón de basura que hay por todo esto. Sí, la hoja, la hoja, los globos, todo esto es basura. Que sea hoja, pero basura. Hasta vasos allá. Eso que está ahí en basura, hay que hacer limpieza en la grama. Falta un poquito todavía, ¿va? Falta un poquito. Mira, hasta comida han dejado ahí, ¿no? La Jenny, pero yo no me equivoco, porque era que probé un burrito. Bueno, pues. Ya casi. Es que lo que se han previsto es que usted tiene que andar ahí. Mira, allá va Julio, vergaña Julio, allá va. Para la casa, dice él. No, es que es cierto, desde el trono le dije que regara por aquí. ¿Por qué cree que puede hacer limpieza en la grama con rastrío? Con rastrío, sí, sí, sí. Mira, Julio. Para la casa, va, dice él. Yo no veo regado. Yo te dije, yo te dije que regara. Papá, que de cualquier manera tenías que ver regado. Preguntarle a Chely Huiles, preguntarle. Ya, Chely Huiles me lo iba a sustar. Pero, ¿a qué hora, pues? Ah, piso. Esto ya tenía que estar regado a esta hora, hijo. ¿Y dónde vas? La pregunta es, ¿dónde vas? Ya para la casa. Ya para la casa. Es que él, usted manda a las mujeres y ya se va él. Como que él le... ¿Van a cambiar de ustedes? Sí, para allá va. Pero apuran, solo los que van y se vienen. Para la casa y no lo viste, bien campante. Mira, aquellas como el pasito que van, mirarlas. Dígale zonas 3.50, a las 4 las quiero. Tienen 10 minutos para cambiarse. Y la Camila era la que va ahí patrullando. Ahí yo iba a cambiarse. Mirarlas, es que... Así eran aquellos dos que te encuentro de lento, los dos, la pareja. Torapa. Ah. Ellos que vivían ahí los dos. Cuando uno le decía, ahí van a cambiarse. No, qué galán, se iban a relajar, se iban a acostar. Sí, llegaban a acostarse. Y yo les decía, ahí no se van a ir, dicho les decía, no, todavía falta, decía. Y ahí se quedaban bien engalados. ¿Cuál parejita? Ah. Los que ya no están aquí. Ajá, ajá, ajá. A ver, pero bueno. Bueno, pues vamos a hacer... Hombre, no. Hombre, eran dos hombros. Es que no estoy diciendo que yo, obviamente no. Yo soy perfecta. Esto tenía que haberlo lavado, porque si lo pusieron albañil es así sucio. Tendrían que pasarle algo mojadito, una toallita por lo menos. Ah, ahorita que los tire el choco, el chocolín. Bueno, vamos a hacer... Llorar no podemos. La decepción ya está. Hasta ahorita bajó la llave a buscar la manguera, ¿crees que nada? Es que ve cómo es. Y no la había ido a buscar, porque ahí estaba. La casa iba, se iba con el bolsón y la bicicleta. Bien se conoce. El viento que está haciendo. Si eso hubiera estado regado, ya no estuvieran con el polvo aquí. Más que ya están los cosas de la comida. Oh, choco. Sí, no, eso sí me gusta. Ya lo voy a ver de cerca, ¿toy o no? No, no hemos ido ahí. No, esto está bonito. Lo que pediste es en Shane, lo que te... ¿Lo que pediste es en Shane, lo que te llegó? Me gusta la temática que agarró. Mariposas. Supongo que sí. Ah, si a vos te gustan las moscas. Sí, el pastel real. Por eso hasta las moscas hay que estarle viendo, porque... Vaya a ver si son reales también. Y esto es de la Nayeli. Ella dijo, va, eso es de la Nayeli. Ah, si la tenia con una sorpresa para la cuca. Ay, ya la vio. No, pero que no sabe. Ah, pero no sabe de quién es. Sí, sí, sí. Sí, porque ya lo vio. Pero veamos desde aquí, porque yo veo desde aquí cositas. Esto es tan famoso, lo de los números. Está bien, está bonito. El ramito. Los ramos buchones famosos. ¿Y la regalo, supongo? Supongo que sí. Ahí va, mire. Me está ya en género. No, ese es para usted, porque usted le iba a tarjeta. ¿Qué? A mí no me dio tarjeta. ¿El qué? Tarjeta de invitación. A mí tampoco. Virtual, sí. No, porque es presencia. Es digital, se llama. Más, más la tarjeta. Así es. Lo manejo a usted de ningún. A vos así, mándale también voz digital. Sí, digital. Por PayPal, mándale una transferencia de 500 dólares. De ninguna, de ninguna. Y le caiga, y le caiga solo la mitad. No, regalitos, mejor regalitos. De verdad. No, me gusta, me gusta. A ver, me gusta. ¿Por eso? 15 años, Melisa. 14, 17, 24. Te hablan allá, ve yo, Selin. Espérate, agua y palito. Está bonito. Está chido. Me gusta. Me llama la atención todo, todo, todo. O sea, mire. Le gusta, pero no para mí. Ah, exacto. Me llama la atención todo, todo.